Bien, continuamos con esta entrevista con el licenciado Nicolás Calderón y entonces los planes de expansión cómo están trabajando cómo está el proyecto que han diseñado conjuntamente con la Lotería Nacional cómo siguen todos los planes de los comedores Bueno, los planes expansivos de los comedores sigue su curso normal ahora mismo la Lotería Nacional está inmersa en medio del proceso de licitación para la adecuación de lo que era el área de cafetería de la Lotería donde funcionará un comedor económico para toda la zona del Centro de los Héroes y otros barrios aledaños donde viven muchas personas de muy escasos recursos como el caso de los kilómetros el manguito, mata hambre entre otros sectores Sobre todo también los propios empleados públicos de ahí del Centro de los Héroes en el caso de la Lotería yo me imagino que ellos pueden comprar sus alimentos ahí Sí, y no solo la Lotería sino también las demás instituciones públicas No, digo todos los empleados públicos del Centro de los Héroes Sí, sí, podrán tener acceso a una alimentación económica pero de mucha calidad Lo mismo seguimos trabajando ya pero esta vez la etapa final de lo que es esas imágenes que tenemos ayer el comedor de Cristóbal Eso en la provincia de Independencia En la provincia de Independencia en esta última gestión del presidente Medina antes no había comedores económicos y este va a ser el segundo comedor productor que el presidente Medina deja en funcionamiento en la provincia de Independencia se construyó un comedor en Boca de Cachón Por ahí por la provincia de Independencia el comandante en jefe Arín, ¿verdad que sí? Arín, no, sí, sí Arín es un cacique Sí, así es Arín es un cacique y es que también tiene un trabajo social muy, muy amplio es un hombre que vive trabajando por su comunidad Y un tipo muy afable Muy caballeroso A pesar de ser un hombre feo Bueno, sí pero buena gente porque eso es un buen corazón es bonito corazón Un abrazo desde aquí al amigo senador Arín Pues sí, entonces el presidente de la república deja ya en unos días formalmente concluido lo que sería un segundo comedor en el municipio de Cristóbal que es el que vemos ahí está más avanzado de como se ve en la imagen eso ahí están colocando ya las ventanas pero ya eso está más avanzado ya está para la próxima semana está ya totalmente terminado ese comedor es fruto de una de las visitas sorpresas que el presidente de la república realizó creo que fue la 178 en esa zona Y hubo una petición Y hubo una petición de la construcción de un comedor económico y ahí está ya está construido ahora ese comedor va a entrar en funcionamiento a partir de que comience va a tener una capacidad de más de 25 mil raciones cocidas diariamente para una población que hay en Cristóbal de 20 mil habitantes con esto el presidente lleva una solución a esa comunidad que en los actuales momentos a muchos de los ciudadanos que viven ahí en Cristóbal se les hace difícil conseguir de manera cotidiana los alimentos los comedores también tiene ya fijo una cocina móvil en Batey 7 y estamos construyendo un comedor en Batey 5 toda esa área de los Batey que es una de las zonas más pobres que queda en la república dominicana su vida comenzará a cambiarle a partir de que ese comedor comience a funcionar porque está prácticamente enclavado en el medio de todos los Batey el comedor de Cristóbal más la cocina móvil más el otro que se está construyendo también haremos uno en Galván otro en San José de los Llanos en la Victoria se va a construir uno y entonces estamos trabajando de acuerdo a la planificación y la erogación el flujo de los recursos lo importante es que esto es una muestra también de lo que es el crecimiento económico de la república dominicana mucha gente nos dice bueno pero como es que ustedes propagan un crecimiento económico constante y entonces crean más comedores bueno precisamente la riqueza creada por los gobiernos del PLD es que nos permite poder ampliar la cobertura para esos sectores que no son no alcanzan el pastel de esa riqueza entonces el Estado a través de los ingresos tributarios llevar soluciones tan perentorias como comer como escuelas como desayuno escolar como merienda como almuerzo todo eso son transferencia de esa riqueza a esos sectores exacto y en definitiva eso es lo que un gobierno debe de hacer por ejemplo si usted evalúa los números en la república dominicana la subalimentación el hambre como tal ha bajado de un 34% que se encontraba en la población dominicana a menos de un 13% al día de hoy y eso se debe a esa amplia cobertura que ha venido dando el gobierno dominicano sobre todo los gobiernos del PLD a esas personas de escasos recursos pero también lo mismo ocurre por ejemplo con lo que es el sistema de seguridad social nosotros pasamos de 50 mil personas que era que tenía la seguridad social en el sistema de seguridad que estaban incluidos a hoy a más de 4 millones de dominicanos que se encuentran registrados o sea el PLD ha sabido derramar lo que es la riqueza generada entre los que menos tienen entre la clase de escasos recursos tenemos programas tan efectivos como por ejemplo Comerles Primero o Progresando con Solidaridad que lo dirige la excelentísima señora vicepresidenta de la república más de 800 mil hogares pobres resultan beneficiados de ese programa le llega transferencia directa con lo que pueden garantizar también la sustentación de sus hijos a esos padres de familia que tienen pero también tenemos el caso del desayuno el almuerzo y la merienda escolar que ha venido a solucionar un gran problema el tema ahora es para controlar a los muchachos para que no vayan a engordar demasiado porque entonces ya es un tema que también tiene que ser controlado o sea ya el tema ahora no es la necesidad o la precariedad sino los alimentos para que un poco variado para que entonces no engorden mucho los muchachos bueno hay muchos nutriólogos muy buenos trabajando en eso y se le da alimentos balanceados con las calorías que requiere el cuerpo humano diariamente ingerir y eso ayuda mucho porque eso no va a permitir tener además los muchachos se da que más muchas calorías si tener a futuro una sociedad más saludable actualmente con el método de alimentación que usamos los dominicanos sufrimos muchas veces de enfermedades como el caso de la diabetes que se ha incrementado mucho pero con este tipo de programas el gobierno ha buscado grupos de nutriólogos que no permiten poder garantizar que la ingesta de alimentos sea alimentos saludables que no vayan a cargar consecuencias negativas para la salud en una generación futura en el caso de ustedes por ejemplo el control de calidad es absoluto para el asunto de los alimentos preparados eso es una constante y hace mucho tiempo que se mantienen así si nosotros no podemos descuidar lo que es el control de calidad porque cualquier situación genera normalmente un problema y gracias a Dios hasta ahora en 76 años de operación que tienen los comedores económicos no hemos tenido novedad en el aspecto de la alimentación que haya habido una intoxicación masiva y se que son buenos porque además de que yo una vez lo probé pero veo en situaciones de contingencia a muchos funcionarios que parece que el hambre lo ataca y compran su 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 reacción en los comedores económicos bueno y tenemos por ejemplo gente como el caso del ministro administrativo José Ramón me gusta mucho que nos hizo el honor de encabezar la inauguración del comedor de Boca de Cachón y ese día se sirvió dos veces se sirvió dos veces si así lo veo generalmente yo paso lo de la visita sorpresa y a veces lo veo que levantan unos desayunos por ahí el presidente y lo veo a él muy activo muy activo y una vez le escribí también a la asistente del presidente que vi que estaban degustando por ahí y parece la línea noroeste un apio con arenqui y le dije parece que una comida importada del vecino país y defendieron la condición criolla de ese alimento pero es muy bueno lo que vamos a decir el puré de apio incluso en Jarabacoa yo pensé que porque ellos se lo estaban comiendo con arenqui yo pensé que era importada del vecino país esa cultura alimenticia pero me dijo Carlito parece que no incluso por la cercanía que estaba en el momento cuando pareciera que nos pasan un plato de comida además compran ahí uno que se hacen y vi también al ministro Montalvo con unos sombreros que compran y me dicen que aprovechan unos especiales que los vecinos venden ahí que piden mil pesos y se transan por cien o cincuenta pesos de esos sombreros bueno el mercado y nacional aparecen muchas ofertas grandes ofertas mira el tiempo se ha terminado lo del PLD usted cree que las aguas volverán a nivel a ver si no ve los diputados y la cuestión medio enfrentado por el asunto de la ley de partidos políticos pero cuando son temas ya de gobierno entonces se unen y se enfrentan todo la oposición como vimos en la sesión de ayer y en la de este día o sea que parece que por cuestiones así pero cuando tienen que actuar como cuerpo entonces olvidan eso y asumen bueno lo que ocurre en la cámara de diputados es normal porque estamos hablando de un cuerpo que es plural una conformación muy diversa más que el comité político del partido decidió dejar en mano de los legisladores la suerte de la ley de partidos y entonces cada cabeza es un mundo cada quien tiene un criterio y vienen las discusiones pero eso es nada pero veo que cuando hay temas por ejemplo cuando se trató de interpelar al jefe de policía entonces todos los peledeístas tomaron se unieron para enfrentar a la oposición y este día también hubo un enfrentamiento los peledeístas todos leonelistas y danilistas contra la oposición parece que solamente es el tema ese de la ley de partidos porque después cuando es otro tema entonces ahí aparecen como cuerpos bueno pero también era una sin razón una sin cesón el caso de interpelar al director de la policía nacional quien ha venido haciendo una labor muy eficiente el hecho que ocurra algo entre un militar o una situación en el cual han tenido que defender su vida algunos policías porque estamos hablando del caso del asalto que se hizo a una entidad bancaria donde ellos llegan eso sin dejar de mencionar que hay muchos agentes que como dice el propio jefe de policía se pasan de contento y se involucran en actividades criminales como por ejemplo matar a un compañero de arma y cosas o sea que también se dan cosas pero bueno se dan en todo el mundo si el caso es que por ejemplo ellos fueron rodearon la vivienda como establece y lo que recibieron como respuesta fueron disparos entonces que dolorosamente murió un oficial incluso murió un oficial muy meritorio si la oposición que es lo que le digo siempre hay como una desconexión no comprende situaciones como esa imagínese el jefe de la policía hizo su trabajo y aquí hay que tratar de promover el respeto a la autoridad porque aquí se le ha perdido también el respeto a la autoridad a los uniformes y eso hay que recatarlo como no bueno pues le agradezco caballón se está apartando bien bueno si caballón tiene una deudita por allá si bastante que come ya yo pensé que ya por la edad medio eso se se iba a aligerar porque ya cuando uno va a cierta entrando a cierta edad uno caballón es el único diabético que come de una forma extraña ahí no hay control gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de entero crédito hasta entonces